Bueno, era un partido que todos sabíamos al final que no nos jugamos nada, entre comillas, pero creo que era importante para nosotros, para la afición, para el club, dar una buena imagen, terminar bien después de un año difícil y creo que lo hemos tenido. Hemos estado todo el partido ahí, ellos arriba, nosotros arriba, pero bueno, al final se define por pequeños detalles que no hemos tenido a lo mejor la suerte en los últimos minutos, pero bueno, al final una temporada más con el objetivo del club cumplido y yo personalmente la verdad que este año he estado feliz aquí en Cáceres. Obviamente a todos nos hubiese gustado que hubiese sido mejor la temporada con más victorias, pero en planos generales con el objetivo cumplido pues feliz. Sí, siempre se le pide más y supongo que después de la temporada del año pasado, donde las cosas fueron muy bien, pues a lo mejor este año no se empezó todo lo bien que hubiésemos querido. Y bueno, hubo muchos cambios en el equipo, esto también al final pues influye, ¿no? Pero bueno, yo tal vez, no sé, tampoco soy quien tenga que decidir aquí a nivel de cambios y no cambios, así que lo dejo para la gente que tiene ese trabajo. Nosotros pues a lo mejor a nivel de jugadores, pues a lo mejor en algún momento haber dado un poquito más de nosotros mismos, que siempre se puede exigir más. Y después pues siempre hay un punto de suerte, no me gusta decirlo, pero siempre hay un punto de suerte que en algunos partidos creo que no hemos tenido.